¡Hola! Soy Enigma y es un gusto saludarte. ¿Alguna vez quisiste ver el enfrentamiento entre The Flash y Quicksilver? ¿Deadpool y Deadpool? ¡No! ¡Green Arrow y Hawkeye! ¿Joker y Joker? Si respondiste que sí, entonces Sismajack es un canal que debes conocer. ¿Inspirados en youtubers como Rocket Jump y Corridor Digital? Danny y Jeremy decidieron hacer videos que no tardaron mucho en hacerse virales. Nightwing y Red Hood fue su primer éxito, convirtiéndose en una serie donde aparecen todos los miembros típicos de la Batifamilia. En ella también podemos ver a un Deathstroke brutal. ¡Hasta Stan Lee es fan de su trabajo! Por si fuera poco, muestran detrás de cámaras para que veas cómo realizan sus videos. Y si te aburre la espera de ver nuevos videos, tienen un podcast y un video reviews en su canal secundario. Síguelos en sus redes sociales, así como lo hace Stan Lee. Soy Enigma, siempre trayéndote recomendaciones nerds increíbles, solo aquí en Magic of Cosplay. Y recuerda que si compartes el video, eres una persona súper especial. ¡Nos vemos pronto!